...entusiasmo, el 6 de agosto, eso quiere decir el próximo domingo, vamos a tener la fiesta del Salvador del Mundo, que es el patrón del país del Salvador, y cae exactamente en la fiesta del Salvador del Mundo, que es la transfiguración del Señor. Así que el próximo domingo, a las once y media de la mañana, tenemos la misa de la transfiguración del Señor, el Salvador del Mundo, y lo compartimos especialmente con la comunidad salvadoreña, que honra como su patrón, y va a haber un convivio y una celebración bien linda, así que compartan la noticia, y que el domingo que viene a las once y media podamos tener una misa muy linda. Hablé con el Padre Pedro esta semana, que fue nuestro párroco aquí por varios años, y el Padre Pedro va a estar conmigo, le dije que estaba invitado a hacer más de lo que quiere hacer, pero dijo que él quiere estar tranquilito, que no hay ningún problema, así que está recuperándose de una operación, pero está muy bien, así que lo vamos a tener con nosotros el próximo domingo, a las once y media de la mañana. Esos son los...